¡Suscríbete al canal! En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy arranca ya, como bien dijo Yuka ayer en el Reviews and Staff, la recta final de la campaña por la que estamos atravesando la de los enemigos, donde en el día de hoy, como ya habéis visto en la animación previa, recibimos a Golden Freezer Ultra, que lo tenemos aquí en el overlay. Es el personaje que ya pondrá el broche final a esta celebración, personaje que ya se merecía esta rareza, muy esperado, pero que llega en un momento bastante delicado. Y para esta recta final empezamos con este Login Bonus que estamos viendo aquí en pantalla, donde recibimos una vez más, como podemos ver aquí, las aventuras de 23 horas, y en primer lugar estamos recibiendo aquí este título que nos dice Viejo Enemigo Resucitado. Estamos hablando de Golden Freezer, de la resurrección de Freezer, y recibiremos, como ya he indicado, estas aventuras de 23 horas. Los Login Bonus de las aventuras de 23 horas estarán disponibles ya hasta el día 10 de abril, que imagino que será la fecha ya en la que pondremos el cierre de esta campaña. En el día de hoy, también si seguimos, recibimos este nuevo Login Bonus, donde tenemos esta ruleta para girar, ya la conocemos de aniversarios y celebraciones, donde en el primer día tenemos los ítems que podemos ver por aquí, y el tercer día tendremos unos ítems especiales que os dejo por aquí, para que sepáis cuáles serán los ítems que podremos recibir al tercer día de cada una de las ruletas que tenemos por aquí. Así que vamos a girar esta primera ruleta en primer lugar, a ver cuál es el premio que me toca en primer lugar, y estamos viendo que el premio destacado son 30 cristales, pero no creo que lo consiga ni 30 cristales, así que vamos a ver cuál es el que me toca en primer lugar. Y para esta primera ruleta va a ser el premio que me toca a mí, en primer lugar, estas 10 gomas de borrar que se me van a la kickbox y que voy a necesitar en el día de hoy para farmear cierto equipamiento platino. Aquí tenemos este quinto premio, y aquí se van a la kickbox las gomas de borrar. Y con este nuevo Login Bonus, vamos a conocer ya el banner de Golden Freezer Ultra, así como el resto del contenido, pero una vez más, antes de empezar, quiero agradecer a todos los que sois miembros en YouTube, como son Gracias a todos por ser miembros de mi canal de YouTube, y agradecer como siempre a todos los que veis los vídeos, comentáis y dejáis vuestro like para ayudar al crecimiento del canal. Y si no queréis perderos nada de todo lo que vamos a ver el día de hoy, más las sumas que se subirán el día de hoy, a ver qué tal van, suscribiros para estar al día de todo y ahora sí, adelante. Y aquí tenemos en pantalla el nuevo banner disponible de Golden Freezer Ultra, banner que estará disponible como podemos ver aquí hasta el día 10 de abril. Serán solamente dos semanas para tratar de conseguir a esta nueva unidad de rareza ultra. Como digo, llega en un momento delicado, pero es una unidad que ya merecía esta rareza. Es un banner que tendrá 3.000 cristales de coste, como ya sabemos, con una multi gratuita, el segundo step de doble rate de personaje ultra y un sparking garantizado por multi. Entre los personajes Legends Limit que acompañan a Golden Freezer Ultra, no nos equivocamos mucho en el día de ayer cuando hicimos el repaso después del revista en esta. Tenemos aquí a Cooler Forma Final Legends Limit, tenemos a Freezer Full Power Legends Limit, Broly que era el candidato que podía estar un poquito como opcional, y luego teníamos también a Freezer Primera Forma. Los que estaban claro eran Cooler, Freezer y Freezer, y luego el cuarto ya un poquito a elección. Está Broly aquí, que también está a las puertas de recibir su Zenkai, así como Cell Legends Limit Morado, que todavía lo seguimos esperando. Los LFs contarán con ese 0,5%, mientras que el personaje ultra, que aquí lo tenemos, será 0,35%. Y luego tenemos los sparking, que también suman ese 0,5%, donde tenemos a Mecha Freezer, Golden Freezer, Freezer Revival, todo Freezer, la verdad, tenemos por aquí. Metal Cooler, Freezer Rojo también está por aquí, el otro cooler también, Chillet, así como Janemba, Turles, y luego ya pasamos a los sparkings que tienen ese 0,0,16%. Como siempre, un relleno de ultra, que ya sabemos que no es de los mejores, es un banner de ultra, y aquí solamente tiramos por esta unidad que recibimos en el día de hoy, no tiramos por el resto de los acompañantes. Lo bueno que el ultra ya sabemos que si lo conseguimos, tendremos esos 2.000 Z-Powers, subiéndolo a 5 estrellas en el momento en que sacamos al personaje. En cuanto a los personajes destacados, es decir, si nos aparece la animación de la nube, obviamente vamos a tener a Golden Freezer como personaje destacado, así como los 4 LFs, es decir, si aparece la animación de la nube, ya estamos reduciendo el campo en cuanto a personajes que podemos obtener, y tendríamos 1 entre 5 posibilidades de obtener a ese Golden Freezer Ultra. Y en el resto de las animaciones, para recibir el nuevo personaje, si sale Trunks, si sale Bardock, si sale Goku Blue perdiendo, sí que vamos a recibir a Golden Freezer Ultra, porque es el único personaje nuevo, así como si sale Broly y Vegito rompiendo la dimensión. Esas son las que nos garantizarían el nuevo personaje, teniendo en cuenta que solamente hay 1. Así que sin más, si tiráis por este personaje por Golden Freezer Ultra, que tengáis mucha suerte, que lo consigáis a muchas estrellas, y con pocos cristales, que es lo prioritario de las Summons. Como digo, llega en un momento delicado, pero es una buena unidad que tendremos que tratar de conseguir para ver qué tal se puede portar en el PvP con su nueva habilidad Regreso, en la que recuperamos vida y encima hacemos este contraataque que estamos viendo aquí al rival, así que cuidado con esta nueva habilidad que va a ponernos a prueba en el PvP. En el día de hoy, como ya os indiqué, el banner de Supervividos ya dejaba también su parte con bonus. El banner estará disponible también por 2 semanas más, pero ya entramos en la parte sin bonus, es decir, sin el 20% de posibilidad de personajes Sparkings y sin el doble Z-Power. Así que el banner ya lo dejaría a un lado, porque sin bonus no merece la pena tanto tirar este banner, y como también os indiqué ayer, el banner de Supervegeta desaparecería. Por lo tanto, en la tienda, si accedemos al mercado, ya tenemos en la parte inferior los Legends Ticket. Como bien os digo, siempre, ya sabéis que cuando el banner de un personaje en Legends Limit se marcha, es cuando aparecen en la parte inferior los Legends Ticket para canjear la moneda sobrante. En mi caso me sobró una, así que la podré canjear por estos 20 Legends Ticket que tenemos por aquí, que solamente aparecen cuando el banner de un personaje en Legends Limit se va. Igual que cuando se vaya el de Baby, también aparecerá en su tienda los Legends Ticket. Mientras que esté el banner disponible, sea con o sin bonus, los Legends Ticket no están, pero una vez que se marche, ya sí, así que a canjear la moneda sobrante. En el día de hoy, en la pestaña de los eventos, es cierto que estamos un poquito desolados. Hoy reiniciamos el Ultra Space Time Rush, donde recibimos una nueva memoria para realizar el despertar a un equipamiento. Y Ultra Space Time Rush, avisaros aquí que ya sabemos que el día 1 reiniciamos la Season de Legends Ranking, así que si estáis asegurados en vuestro top, en la Season de Legends Ranking, con una buena posición y en Godly, yo me dejaría los puntos de Ultra Space Time Rush guardados para ya la semana que viene, el día 1, lunes. Y en el mercado, como decía, tenemos la nueva memoria disponible dentro de la pestaña de otros. También tenemos ya reiniciados los canjeos de los personajes Tenkai. Y si bajamos un poquito en este listado, encontramos la nueva memoria que está destinada para los personajes que sean guerreros transformados y tipo físico, así como cuando el equipamiento no tiene despertar. Vamos a ver cuáles son los cambios que ha recibido este equipamiento una vez que recibe este despertar, este Awaken. Y tenemos en el primer slot la defensa física de un 22%, en base solamente era un 15%. En el segundo slot tenemos ataque físico un 16%, más defensa de energía en un 16%. Estamos viendo que sin despertar era solamente defensa de energía en ese 15%, se le agrega el ataque físico. Y en el tercer slot tendremos ataque físico propio hasta un 6% por cada luchador de la etiqueta guerrero transformado. Tendríamos que utilizar un equipo de guerrero transformado para sacar el máximo provecho de este equipamiento. Y estamos viendo que en base solamente era un 5%. Es un equipamiento que le puede ayudar mucho a Freezer, pero si llevamos, como digo, un equipo de guerrero transformado para sacar buen porcentaje de ese ataque físico propio. Y este es el equipamiento que recibimos con la memoria para realizar el despertar, aprovechando también el Bonanza, que estará activo hasta el viernes, siendo hoy y mañana los últimos días de ese festival de refuerzo de fragmentos. Bonanza que también podemos aprovechar para farmear el nuevo equipamiento platino que vimos también en este Revisan Staff, y os indiqué el que tendríamos en la pestaña de reforzar, que sería este. Que está enfocado para los personajes que son de estirpe maligna y morado, donde vamos a obtener daño de técnica especial y daño de técnica definitiva en el primer slot en un 10%. Y por otro lado, tanto el ataque de energía como el ataque físico en el segundo y tercer slot, respectivamente, en un 30% los dos valores. Es un equipamiento que le puede ayudar a Freezer, es cierto que es un personaje tipo físico, que tiene más aumento de estadísticas tipo físico. Vamos a potenciar precisamente ese ataque físico, pero le vamos a ayudar también con ese ataque de energía. Así que aprovechando el Bonanza, vamos a tratar de conseguir ese 10% al máximo del primer slot para la técnica especial y la técnica definitiva. Y otro equipamiento que también tendríamos que tratar de farmear aprovechando este Bonanza, es el que recibimos hoy también en las batallas multiverso. Con este reinicio, tendremos un nuevo equipamiento y vamos a luchar contra Vegetta. Aquí tenemos ya nuevos personajes con bonos de daño. En primer lugar, contamos como los personajes con afinidad morada, a Golden Freezer Ultra, Freezer Primera Forma, Zamasu también lo tenemos aquí, Heat, Kefla Free to Play. Y en los personajes amarillos, contamos con Baby, Freezer Full Power, Jiren, tenemos las Asis también, así como Black Free to Play como personaje gratuito por si no tenemos alguno de los anteriores. En mi caso, ya he colocado estos dos personajes teniendo en cuenta que en la cuarta misión nos están pidiendo un personaje estirpe maligna. Si utiliza a Baby y llegó a estar esta misión, no la podría completar. Tendría que estar cambiando a Freezer Primera Forma para completarla, así que así ya llevo los dos personajes estirpe maligna y me aseguro que en el caso de llegar a esa misión, ya la estoy completando también. En las recompensas, como digo, vamos a recibir este equipamiento platino que recibimos en el día de hoy, que está destinado para los personajes que son enemigo poderoso o estirpe maligna. Pueden equiparlo, tanto una etiqueta como otra, no tiene que cumplir las dos en el mismo personaje. Y tenemos el primer slot defensa física en un 25% y en el segundo y tercer slot contaremos con ataque de energía y ataque físico. Estamos viendo que por un lado el ataque base, que sería el 12%, tanto de energía como físico. Y luego pasamos al puro, que sería un 12% si algún personaje que sea tanto de Freezer como del arco de las películas. Y lo mismo para el tercer slot con el ataque físico. Tendríamos que llevar algún personaje que sea tanto Freezer como del episodio del arco de las películas, así como es Golden Freezer Ultra. Así que igualmente, tratando de aprovechar este bonanza, entre hoy y mañana vamos a conseguir un buen porcentaje de este equipamiento, que ya lo podemos farmear en las batallas multiverso. Y en las batallas multiverso también con este reinicio se reinicia igualmente la tienda, donde ya tenemos los 300 cristales disponibles por las 4.500 monedas. Lo canjearé ahora porque ya tengo exceso de monedas y las tengo en la caja de regalos también. Además del reinicio de los Zeta Powers, que yo siempre canjeo o trato de canjear, de 100 de Zeta Power, de 4 estrellas hacia arriba. Y son 500 Zeta Powers que en cada reinicio de las batallas multiverso ayudan para ir subiendo poquito a poco los personajes de Sparking sin necesidad de realizar su moon, solamente utilizando Zeta Powers. E igualmente con el reinicio de las batallas multiverso también contamos aquí con sus misiones, con los 200 cristales que podremos conseguir también. Así que como siempre, por la parte del cooperativo son 500 cristales en total, 300 en tienda y 200 en misiones. Además de todas las monedas que podremos conseguir aquí por reclamar las recompensas limitadas y son monedas que nos van a ayudar, como digo, para los cristales en la tienda, así como los Zeta Powers. Además de ganar un total de, lo vamos a ver aquí, 65 veces para conseguir todos los cristales que tenemos en estas misiones. Y sin dejar las misiones, también tenemos las misiones de la campaña. Aquí están, donde recibimos una vez más 150 cristales, más 30 monedas de la campaña de los enemigos, donde aparece Baby, que no las podemos farmear en el cooperativo. Solamente las estamos consiguiendo en los Hoi Poys, por eso es importante también poner las aventuras. Además de que en esta sesión de PvP sí que vamos a conseguir esta moneda también. Tenemos que gastar energía para conseguir estas monedas, tenemos que obtener equipamientos, fragmentos, luchar con personajes que sean tipo físico. Esto ya lo he completado, precisamente por hacer parte de las diarias. Y tenemos aquí también un nuevo diseño de cartas, que podremos conseguir solamente ganando con personaje que sea Freezer, 5 veces. Y este nuevo diseño de cartas, lo vamos a ver, es el siguiente. Aquí lo podemos encontrar en la noticia, el nuevo diseño de cartas, donde podemos ver que es el retrato de Freezer dibujado por Jaco, que la verdad es todo un artista. Así que este es el mejor diseño de cartas que sin duda hemos tenido en Dragon Ball Legends. Así que en cuanto las consigamos, tras completar estas misiones, que solamente como digo tenemos que ganar utilizando 5 veces con un personaje que sea Freezer, las vamos a utilizar para el PvP. Y aquí tenemos el resto de las misiones. Cuando completemos las 10 vamos a recibir los 150 cristales. Se mantiene al margen la de las cartas. Además de también tener que derrotar a 50 enemigos, jugar 10 veces PvP, se reinicia la season, ahora iremos a ese apartado. Tenemos que ganar también en 15 veces en las batallas multiverso, poner 30 aventuras, consumir tickets de Hoipo, y esto lo estamos haciendo todos los días. Ganar con personajes que sean de enemigo poderoso 15 veces y ganar con personajes que sean de estirpe maligna 5 veces para completar todas las misiones. Son misiones sencillas, no tenemos que esperar a ningún día, así que hoy ya las podemos conseguir, estos 150 cristales, así como las cartas. Y también en esta misma misión reiniciamos la season del torneo de poder, iremos al PvP después, donde recibimos estos 100 cristales una vez más y vamos a reclamar ya las recompensas precisamente de la season número 75 del torneo de poder, donde utilicé el equipo de las chicas. Me fue bien, pero sí que me pasé a curar una vez, solamente por asegurar la posición y no tener problemas en la segunda mitad del tablero. Y aquí tengo los 112 millones con nuestros 100 cristales y seguimos para reclamar los 1000 cristales, finalizando la posición 2269, que es lo de menos porque lo que importa son los millones que hagamos, superando ese corte de 86-87 millones para recibir precisamente los 1000 cristales. Cerramos por aquí y empezamos esta nueva season, recibiendo el título de la número 75 y empezamos la season número 76 hasta el día 10 de abril, dos semanas por delante como siempre, y ya veremos en los próximos días cuál es la ruta y qué mejores equipos podríamos utilizar para la nueva season. Y una vez que ya ha finalizado el mantenimiento de la season de PvP, ahora sí vamos a recibir ya las recompensas de la season anterior del torneo de Cell, el segundo que hemos tenido, donde hemos finalizado en el battle rank número 70, recibiendo estas recompensas que tenemos por aquí, y vamos a ver en qué posición quedé finalmente habiendo asegurado la season el lunes y ya no tener que jugar nada más en el martes, que era el objetivo que quería para estar simplemente tranquila. Enhorabuena por clasificarte y estoy dentro del top 6.000 en la posición 5.107, habiendo finalizado el lunes en la posición 4.100. No tuve que jugar más y agradecida por ello. 900 cristales que recibo por aquí, vamos a cerrar para recibir así las recompensas, el título del torneo de Cell precisamente, el resto de recompensas también, el puesto número 5 creo que era, vamos a verlo por aquí, enhorabuena por clasificarte, sí. 200 cristales más, más otro título también por la grupal que teníamos en esta season, aquí lo estamos recibiendo. Y empezamos ahora la nueva season de PvP, el segundo duelo de flores de primavera, es la segunda season que tenemos dedicada a primavera, que estará disponible hasta el día de abril, serán dos semanas, así que de momento no se va a descuadrar del torneo de poder, y el día 10 de abril recibiremos tanto las recompensas del torneo de poder como de la season de PvP. Ya veremos cuál llega después, que seguramente sea de tres semanas. Empezamos esta nueva season de primavera, empezando desde el battle rank número 70, aquí algo más, grupo S decidido, y ahora sí, como digo, empezamos esta nueva season, vamos a ver qué personajes especiales tenemos en este listado, y seguimos manteniendo aquí los personajes de GT, con Goku chiquito, así como Super 17, más One Super Saiyan 2 Ultra, lógicamente, y Baby, la nueva unidad que hemos recibido en la campaña de los enemigos, además de agregarse en la parte superior, tenemos ahí a Golden Freezer Ultra. Así que por una season más, dos semanas más, seguimos con los personajes de GT dentro de la Tier Bus, así que es posible que en la siguiente season, cuando empecemos ya, desaparezcan todos los personajes de GT de la Tier de destacados. ¿Y qué supone que sea una season dedicada a la primavera? Que tenemos recompensas en cuanto al drop de monedas. En esta season volveremos a tener la moneda donde vamos a poder canjear seta powers de personaje en Legends Limit, cuando recibamos ya el fin de season y las recompensas por nuestra posición. Tenemos la moneda de nivel 3, por la que podremos canjear 600 seta powers de un personaje en Legends Limit, ahora veremos la tienda, la recompensa de nivel 2, donde podremos canjear por 300 seta powers, y la moneda de nivel 1, la que podremos canjear por 100 seta powers de personaje en Legends Limit, dependiendo de los puntos de combate donde quedemos. Para la moneda de nivel 3, sí que tendremos que entrar dentro de ese top 10.000. Dentro de la noticia, uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta es el cuadro que tenemos en la parte superior, donde nos dicen que para esta season se ajustará una vez más la cantidad de puntos de combate de RPs que conseguiremos al ganar o perder, así que veremos cómo nos afecta para esta season, que al menos es de dos semanas, y veremos cómo es el reparto ahora de puntos de combate. Tenemos las recompensas que obtendremos por ganar o perder partidas, tenemos aquí la moneda de Baby, que sí que la podremos farmear en el PvP por victoria, solamente recibiendo una, así como la moneda que después podremos canjear en su tienda, esta es la que conseguiremos por las partidas que juguemos, que por victoria serán 3 y por derrota o empate será una moneda solamente, y luego tendremos las recompensas limitadas hasta 3 veces, donde la primera vez recibiremos una moneda, la segunda 3, y la tercera vez 5 monedas para canjear en su tienda. También para esta season tendremos obviamente los títulos dedicados a la primavera, hasta el top 6.000 tenemos aquí, más las recompensas que podremos encontrar en la tienda, a la que accedemos ya para leerlo. Y en las tiendas encontramos ya la nueva tienda del PvP, donde podremos canjear en la pestaña de eventos la moneda que conseguiremos por drop, solamente por jugar partidas, tenemos aquí 300 cristales en la tienda, el nuevo equipamiento que podremos farmear también, que yo trataría de conseguirlo con un buen porcentaje, aprovechando también el bonanza entre hoy y mañana, que estará destinado para los personajes que sean enemigo poderoso, donde tendremos daño de técnica especial en ese primer slot, hasta un 10%, salud base hasta un 10% en el tercer slot, y ataque físico hasta un 18%, así como ataque físico propio hasta un 12%, si eres tanto de la etiqueta estripe maligna como del arco de las películas, así que sí, trataría de farmearlo entre hoy y mañana, con un buen porcentaje en rojo en el primer slot, aprovechando el bonanza, y aprovechando que tenemos ese por 2 de drop, gastando solamente una moneda. Tenemos aquí también nueva frase para PvP, en la que aparece Golden Freezer y dice, creo que se me pasó un poco la mano en ese ataque, además de los set-up powers que podemos encontrar aquí, de 100 para 4 o 5 estrellas, más el resto de los ítems que ya conocemos también, siendo importantes, como siempre digo, la energía, las monedas para las piezas, y en las recompensas de clasificación, tenemos las recompensas que obtendremos a fin de season, cuando recibamos ya la moneda del nivel 3, 2 o 1, dependiendo de nuestra clasificación, y se agregan como novedad en la tienda, Bardock Giren Full Power, así como en los androides duales 17 y 18, que en mi caso son los que voy a canjear, porque en las tiendas anteriores, no sabía bien por quién decidirme, y la verdad no me hacía ilusión ninguno de los que estaba por aquí, y muchos ya están a 14, así que mi siguiente candidato van a ser los androides duales, en cada season de PvP, que nos vayan a repartir la moneda de fin de season, donde podemos canjear una copia de un personaje Legends Limit, mi próximo candidato, los androides, para ir subiendo las estrellas de cara al futuro, y en las misiones para ayudarnos, también contamos con monedas, serán 130 total, más gomas de borrar, monedas que podemos conseguir en el primer día, si derrotamos, o estamos viendo aquí, a un total de 100 personajes, si nos ponemos a derrotar personajes, en el día de hoy ya podemos farmear estas monedas, así como las gomas de borrar, solamente por ganar 50 veces en las luchas de clasificación, así que en el día de hoy ya tenemos mucho por hacer. Y por si nos hemos saturado de los eventos que recibimos en el día de hoy, tenemos que mañana llega el evento de pan, donde podremos canjear energía, realizándola a diferentes states, tenemos por un lado los tanques de energía, los skip tickets, evidentemente yo siempre recomiendo la energía, porque es lo que necesitamos para acceder a cualquier evento, y el evento como digo llegará a partir de mañana, y estará disponible hasta el día 7 de abril. Y en los eventos que también llegan próximamente, tenemos un nuevo Legends Battle Royale, que estará destinado para los personajes que sean de enemigo poderoso, Powerful Opponent, que empezará este viernes día 29, como estamos viendo aquí, hasta el día 5 de abril, será como siempre una semana por delante, y como norma especial para esta season, tendremos daño inflingido de un 25% para los personajes que sean de estirpe maligna, y daño inflingido de un 25% para los personajes que sean del ejército de Freezer, así que dentro de Powerful Opponent, dentro de enemigo poderoso, trataremos de buscar algunos personajes que sean de estas etiquetas, para tener ese daño inflingido de 25 y 25%. Y este fin de semana tendremos de nuevo un Legends Golden Weekend, también un poquito para hacer referencia a este Golden Freezer que hemos recibido en el día de hoy. Tendremos las recompensas de inicio de sesión como siempre, nos hablan también de la tienda, donde ya conocemos los cambios que están por aquí, además de las recompensas que tendremos, la aventura de 7 horas, pero lo importante es las misiones que vamos a recibir precisamente este fin de semana, a partir del sábado, domingo y lunes incluido, donde recibiremos esta moneda, que después la podremos canjear una de ellas por 100 cristales, o 3 de ellas por 100 Z-Power de personajes Legends Limit. Es como la moneda de los martes de aniversario, de celebración, en cuanto al canjeo se refiere, y ya cada uno tendrá que valorar si prefiere cristales o Z-Power. Nos van a dar 3 por los 3 días de login bonus, así que serán o 300 cristales o 100 Z-Power de personajes Legends Limit. Esto ya lo veremos el fin de semana cuando tengamos la tienda disponible, y también tenemos que tener en cuenta que, siendo la Legends Golden Weekend, en las states que tenemos habilitadas precisamente el fin de semana, tendremos el drop aumentado, así que recibiremos, por ejemplo, de las piezas, en lugar de 5 van a ser 10, y así como el resto de los ítems, además de que con el zenir recibiremos superlingotes, ya me lo pensaré, pero en mi caso creo que va a ser piezas para poder realizar el despertar de los equipamientos. Detalles importantes también de la Legends Weekend, que podremos elegir hasta 2 ítems en el login bonus, siendo 3 si tenemos el Legends Pass comprado, además de que tendremos el 50% de posibilidades de personajes parking en el banner de Legends Weekend, que obviamente no recomiendo tirar para nada en absoluto. Este banner lo vamos a dejar a un lado porque no renta para nada. En el aviso de actualización tenemos agregados nuevos equipamientos en la tienda de las medallas Fragmento, me imagino que serán los de PVP anterior, habrá que revisar. Actualización del mercado Z, así como otros datos de varios contenidos, y las actualizaciones previstas para el día 1 de abril, es el reinicio de la tienda de Rare Medals, así como las del cooperativo, y el día 2 de abril esperamos el reinicio de la tienda de la Guild, así como la de las monedas Platino, donde recibiremos ya los 30 canjeos de energía correspondientes al mes de abril, dentro de las monedas Platino. Esto ya para el día 1 y 2, el reinicio de las tiendas, así que estaremos pendientes. En el día de hoy, lógicamente, si queremos hacer sumos, también tenemos en la tienda las nuevas ofertas que llegan, como siempre cuando llega un nuevo banner. Tenemos la de los 1000 cristales por 10 euros, así como las ofertas con el fondo verde o turquesa, como cada uno lo vea, donde la más rentable siempre es la de los 50 euros, si queremos hacer una buena inversión, teniendo en cuenta que el lunes llega la oferta del set mensual, y os la enseño ya. El lunes, día 1 de abril, recibiremos la nueva season de Legends Ranking, como ya os he indicado, por si queréis guardaros ese Ultra Space Ten Rush, así como la oferta de pasos, que es la segunda mejor oferta del juego, donde conseguimos el paso 1, 2 y 3, y estamos viendo aquí el set mensual, que le han cambiado la imagen promocional, debido al cambio que le realizaron en la cantidad de cristales que recibíamos, por retirar las gomas de borrar que estaban precisamente en este set mensual. Este es el cambio de la imagen, y esto ya llega a partir del día 1 de abril, como siempre, una vez más. Y este 1 de abril, no nos olvidamos, porque aunque sea lunes de Pascua, tenemos que tener en cuenta que también es el April Fool's. Ya nos avisó Yuko en el Review Sun Staff, de que sí, precisamente el lunes estrenábamos ya el nuevo mes, así que veremos que pueda llegar a partir del lunes, como April Fool's, el día de las bromas, teniendo en cuenta que el año pasado el protagonista fue Pui Pui, como personaje gratuito. Veremos que tenemos preparado para el día 1 de abril, el día de las bromas, o lunes de Pascua. Y como ya es costumbre, aquí tenemos en el tuit oficial de Dragon Ball Legends, los fondos de pantalla para cada uno de nuestros dispositivos, con Golden Freezer Ultra como protagonista, para utilizar el que nosotros queramos, dependiendo de nuestro ajuste de pantalla, así que en la cuenta de Twitter ya tenemos este fondo de pantalla si queremos utilizarlo para nuestro dispositivo móvil. Y una vez explicado todo y espero que no se me olvide nada, como siempre deciros, muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord, y hoy precisamente os espero en Twitch, donde os espero para realizar las Summons para Golden Freezer Ultra, Summons por las que tengo realmente miedo, es una parte que ya no me gusta demasiado, así que veremos qué pasa en el día de hoy en las Summons, si conseguimos a la nueva unidad de Rereza Ultra o no. Os espero esta tarde en Twitch, que tengáis mucha suerte si tiráis, y que lo consigáis pronto y a muchas estrellas. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.